Buenas tardes. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Ahora tenemos un tema muy interesante, que se me hizo muy interesante para mí. Estudiar el tema, me divertí mucho en estudiarlo. Y a lo mejor decimos, ¿para qué un tema de perezosos? A lo mejor esa es la pregunta, ¿verdad? Pero doy gracias. Lo interesante me hizo, una vez llevé un tema de matrimonio. Ya hace como tres años para atrás. Y allí hablé acerca del tema de perezosos. Y dije que estaría bien si yo trajera un tema de perezosos. Y se me olvidó. De plano se me olvidó. El domingo estábamos visitando una familia. Y él dice, todavía estoy esperando ese tema que dijiste ahí. Y dije, ay, 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 se me olvidó. Y dije, pero gloria a Dios que no tenía algo en la mente que estaba estudiando. Y dije, eso es exactamente lo que necesito. Y oré, pedí a Dios que me diera su palabra y la paz de estudiar el tema. Y me dio la paz de estudiar ese tema. Y ahora vamos a leer algunos versículos y así vamos a empezar. Que hoy queremos destruir los mandamientos del perezoso. ¿Ustedes escucharon los mandamientos del perezoso? Yo creo que Pedro y yo ya lo hemos escuchado. Pero los flojos, los perezosos también tienen mandamientos. Y vamos a destruirlos hoy. Y se me hizo muy interesante una vez escuché una predicación. Me gustó mucho, ¿verdad? Como él hablaba de los perezosos. Y dije, no hay mejor predicación que la que hizo él, ¿verdad? Pero de todos modos no es tan personal si nomás la íbamos a ver, ¿verdad? Y dije, pero de todos modos está bueno para mí estudiarlo. Así también se me va lo perezoso. Y lo estudié. Y el texto vamos a sacarlo de Segunda Telolicenses. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. Allí vamos a sacar el texto. Y está muy interesante que tenemos ahí lo que nos dice Pablo. Cómo habla él acerca de gente que no quiere trabajar, ¿verdad? A lo mejor decimos, nosotros, pues no hay problema con nosotros de no querer trabajar. Pero déjeme cambiarlo. ¿Qué tal trabajamos con Dios? ¿Cuánto tiempo damos por Dios? No, no, para tener, para sacar más dinero, para trabajar por el dinero. Hombre, listo, a las seis de la mañana, cinco, listo para ir a trabajar, ¿verdad? La mayoría de la gente así está. Pero también hay más problemas ahorita. Ojalá que tenemos suficiente tiempo para entrar en esto también. Y al final vamos a ver que nosotros anduvimos en esto. Les voy a compartir unos cuatro de los mandamientos del perezoso. El primero, se nace cansado y se vive para cansar. Dos, lo que puedes hacer mañana no lo hagas hoy. Descansa de día para que puedas dormir de noche. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Eso nos gustaría usar para nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a destruir estos mandamientos. Ahorita vemos más de esos. Tengo otros cuatro más. Y vamos a leer esto aquí en Segunda Telolicenses, capítulo 3, versículo 10 hacia el 15. Vamos a leerlo. Dice así. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, si no queremos trabajar, ¿qué dice? Que tampoco comemos. Entonces, así es que si no queremos ir a ganar el dinero para comer, entonces que no comamos. Que no más vivamos que otros nos den, ¿verdad? Y luego también deberíamos... Yo quiero cambiar esto poquito. Nosotros pensamos físico y yo quiero que lo cambiamos a algo espiritual. Si no queremos trabajar de la palabra, que no comemos de eso también. Porque, ¿qué hace? Nos hace pecar. Cuando sabemos, ahorita vamos a verlo. Dice en el 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremitiéndose en lo ajeno. Los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propia pan. Y vosotros, hermanos, no os conocéis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalándolo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Lo que nos dice aquí, si nosotros no queremos trabajar, entonces... O si conocemos a un hermano que no quiere trabajar, dice... Que hagamos lo que él nos escribió en esa carta. Que no nos juntemos con él. No más... ¿Y cómo lo haríamos? Decimos, si alguien no quiere trabajar, y luego no nos juntamos, y él dice... ¿Por qué nunca vienes? No, pues porque eres perezoso por eso. ¿Y cómo se sentiría? Se iba a sentir mal, ¿verdad? Y eso, no más para que se avergüence. Así dice la palabra de Dios. No hay que hacerlo. No hay que comer junto con él, dice. Hay más versículos que pudiera decir. Porque dice... El pobre... El que busca mucho al dinero, dice... No vayas a comer en su casa de él. Porque... Luego vas a comer, y luego va a andar llorando porque... Pues comiste mucho de su comida. Dice, no coman allí. Por eso yo veo lo que él dice. Ni coman con él, porque después anda de llorón. No, es que... Esa gente tragona me comió toda la comida, y ahora no tengo ni que comer. Pero no quiere trabajar, ¿verdad? Y... Y por eso es muy importante no ser un perezoso, ¿verdad? Hay que trabajar para tener suficiente, y luego también para poder dar. Pero... Vamos a leer el 15. Es lo que dice. Dice... Más, no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces hay que animarle. ¡Vámonos! ¡Vente a trabajar! Y también yo quiero que lo pongamos en lo espiritual. En la Palabra de Dios también. No nomás... Muchas veces no trabajamos en la Palabra de Dios. No llevamos el Evangelio. No es que ya estoy cansado. Es que ya no quiero. Es que quiero andar poco con la familia. Es que tenía que trabajar. ¿Cuántas razones damos? Muchas veces damos una razón. ¿Por qué no vamos y compartimos el Evangelio? Pero en realidad, no es razón. Es una excusa. Es lo que es, ¿verdad? Y es muy importante que nos cuidamos de eso, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo en San Mateo 25. Allí vemos algo más de lo que Jesús dijo acerca del que no quiere trabajar. Y como dije, vamos a tomar lo más espiritual que físico. Veintiséis... Veinticinco, versículo veintiséis. Dice... Respondiendo su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente, ¿Sabes que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Aquí, ¿ustedes saben qué significa la palabra negligente? La palabra negligente significa una persona que no pone cuidado hacia su trabajo, hacia lo que se le dieron. Algo que te dan y que no pone cuidado. En otras palabras, en pocas palabras, se llama un perezoso. Eso sería un negligente. Y él dice... Por esa cosa... Tú sabes muy bien. Y dice... Por tanto, debes haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Después dice... Por eso ahora, tírenlo. Y quítenle lo uno que yo le di y délo al que le di los cinco, el que ya tenía diez. Es lo que dice Jesús. Así es que... Él nos dio nuestro cuerpo para poder trabajar. A veces estamos deperezosos en la cama dándole vueltas. Ahorita va a ver lo bueno. Vamos a leer algunos versículos en Proverbios. Ando pensando ahorita en uno. Donde él dice... Nosotros somos como la puerta. Deje ver si lo encuentro aquí rápido. Dice que somos como una puerta. Que dándole vueltas, así damos vueltas en la cama, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos queremos levantar. Y andamos dándole vueltas y vueltas y no queremos levantarnos. Y al último... Ya llegamos a saber que por eso vamos a sufrir hambre, ¿verdad? A veces mucha gente conozco que perdieron su trabajo por ser perezoso. Y diciendo que son cristianos. Y es muy mal. ¿Qué luz somos si somos perezosos? Cuando no queremos hacer nada, ¿verdad? Dios nos dio este cuerpo. Y nos dio el querer de trabajar también. No más que la carne a veces no quiere. Como teníamos el mensaje la semana pasada. Vamos a leer aquí unos pocos aquí en Proverbios. Dice aquí en Proverbios 19, 15. Y ojalá que tengan una marca para marcarlos porque es muy interesante lo que dice ahí. Dice en Proverbios 19, 15. Dice... Nuestros caminos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mandamiento? Pues la palabra dice, trabajen para que pueden también dar. Entonces, si nosotros no lo hacemos, vamos a morir de hambre. Pero también en espíritu. Si no trabajamos en la palabra de Dios, morimos en espíritu también. Es muy importante trabajar. Luego dice en Proverbios 10, 4. Dice... La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué pasó aquí en Mateo 25? Donde... Donde Jesús le dio un... A uno le dio uno. Y al otro le dio dos. Y luego los cinco. ¿Qué le pasó? El que trabajó, le dio más. Y el que no trabajó, se le fue quitado. Y por eso dice... La mano es negligente. Empobrece. Nos vamos a hacer más pobres cada día. Y también a veces nos levantamos en la mañana. No sentimos ganas de ir a trabajar. Y mucho menos de leer la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasa? Nuestro espíritu se empobrece. Por eso ahora, hoy en día, muchas veces vemos a hermanos con mucha fe y con alegría siempre. Siempre lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí lo dice. Cuando trabajamos también en lo espiritual, es porque nos enriquecemos, ¿verdad? Lo dice en Proverbios 12, 11. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Muy interesante. Así nos pasa a veces. A lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero a veces lo pasa en diferentes maneras. Estamos tan flojos. No queremos ni levantarnos, levantar poca basura, ¿verdad? Es lo mismo. Estamos tan perezosos que ni nos levantamos y hacemos orden en cosas, ¿verdad? Así lo soy yo muchas veces. Me llega la pereza y de allí casi no quiero salir, ¿verdad? Muchas veces aquí en los Estados Unidos, allá en México, no conocen ni casi lo que significa el fin de semana que no trabajan. Porque allí trabajaba yo. De lunes a sábado trabajaba duro. No conocía ni de tomar un día de descanso. Como aquí yo casi siempre tengo un día de descanso, como en los sábados. Y pues domingos también, ¿verdad? Pero pues los sábados más, no más hago lo que me dan las ganas, ¿verdad? Y allí a veces me duermo hasta casi hasta el mediodía. Y ya sé que necesito limpiar allá poco, ahí, ¿verdad? Pero la pereza no me quiere dejar, ¿verdad? Y por eso dije, es muy bueno este tema. Cuando hay cosas que hacer, hay que hacerlo. No hay que dejarlo. Es que nosotros somos como... Vamos a leer un poco más de los mandamientos del flojo. Dice, si te dan ganas de trabajar, siéntate y espere hasta que se te pasen. Es que nosotros así a veces lo hacemos, ¿verdad? Casi nos llegan las ganas. Pero nos sentamos y esperamos hasta que se nos pase, ¿verdad? Y dice, si ves a alguien descansando, ve y ayúdelo. Ama tu cama como a ti mismo. Trabaja lo menos que puedes. Y lo que se tiene que hacer, que lo haga otro. Y luego la pereza nos lleva a un hoyo. Yo, si no fuera tan perezoso por mucho tiempo, yo tuviera más. Y también en lo espiritual. Yo iba a conocer mucho más de la Palabra de Dios. Nomás por ser muy perezoso a veces, no llevé mucho de la Palabra, ¿verdad? Así nos pasa. Y luego también vamos a leer algo aquí en Timoteos. Primera Timoteos. Vamos a leer unos versículos también. Y yo creo que vamos a aprender mucho. Vamos a ver qué vemos aquí de Primera Timoteos. Capítulo 5. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bendecido. En Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, Porque si alguno no provee por los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Vemos aquí una vez, si no trabajamos por nuestra familia, somos peor que un incrédulo, que uno que ni ha creído. Dice que negamos la fe. Primera Timoteo 5, versículo 8, ahí estaba. Y dice, hay que cuidar por los de nosotros. Entonces, ¿cuáles son? Son nuestra familia especialmente. Hay que trabajar para que ellos no sufran hambre. La casa de la fe. Sí. La familia de la fe. Así es. Y por eso es muy importante que trabajamos, y que lo hacemos con toda la fe, que lo hacemos el trabajo bien, para que no sufrimos hambre todos, ¿verdad? Es muy importante. Y luego vemos otros versículos, y esto a algunos no les va a gustar mucho, pero de todos modos vamos a leerlos. Vamos a leer unos en Lucas primero, y ya entramos en lo que más duele. Lucas capítulo 16, versículo 10. Y eso es para nosotros. Dice, Lucas 16, 10, dice, El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es muy importante. Hay que ser fiel con lo que tenemos aquí en la tierra. El trabajo que Dios, el poder de poder trabajar, que la fuerza de nuestros pies, la fuerza de nuestras manos, cuando no lo usamos aquí en la tierra, dice, ¿Cómo les va a confiar lo verdadero? Si no somos fiel aquí con lo poquito. Aquí con las cosas que se van de todos modos un día. Todo se va, ¿verdad? Pero muchas veces hay mucha gente que hace esas cosas por amor al dinero. Pero vamos a leer otro versículo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Vemos un versículo que por esa razón mucha gente trabaja, pero no más por esa razón trabajan. 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz de todos los malos es el amor al dinero. El amor al dinero ha destruido tantas familias. Y dice, el cual conduciendo a algunos se extravieron de la fe. Es que se desviaron de la fe, dice, ¿verdad? Y fueron trapasados de muchos, muchos dolores. Y eso es para nosotros los cristianos. Hemos, mucha gente ha caído de la fe. No más por el amor al dinero. Y es muy malo. No más, más dinero, más dinero queremos. Y es el amor hacia el dinero. Dice, eso fue la raíz. La raíz de Satanás es esta, ¿verdad? El querer más dinero, ¿verdad? No busca riqueza en el mundo, busca riqueza en el cielo. Amén, así es. Hay que buscar la riqueza en el cielo, no aquí en la tierra, ¿verdad? Pablo dice en sus palabras, dice que él estaba contento con lo que estaba, y el concepto no buscaba. Así es. Vamos a leer algunos versículos. Aquí en Proverbios dice, como el, aunque deje decirle primero, Proverbios 19, 24. Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Hermano Pedro, el otro día me hablaba. A veces conocemos a amigos y familia, a veces. Vamos y queremos trabajar, pero en vez de que te ayuden, ahí te hasta están en... Te molesta más que te ayuda, ¿verdad? Y dice, así está. Un perezoso es como el humo hacia nuestros ojos, ¿verdad? Y vamos a cuidar para que nosotros no lo seamos. Nosotros como hijos de Dios vamos a mirar y no dejar la perez, la pereza ganarnos. A veces no tengo ni ganas de preparar una predicación. ¿Y por qué no? Es porque la carne no quiere hacerlo. Mi carne tiene la pereza y quiere que me quede callado, ¿verdad? Así es. Y por eso hay que trabajar, levantar. Cuando uno no tiene ganas de trabajar, es cuando es lo más necesario. Es cuando debemos de trabajar. Cuando sentimos muchas ganas de trabajar, hay que hacer el mandamiento 5, ¿verdad? De la hora del flojo. Esperar hasta que se te acabe. No estoy jugando, pero hay que estar atento. A veces tenemos las ganas tan altas de trabajar y la otra vez tan bajas. Y hay que tener un nivel en eso. ¿Dónde vienen los alegatas, los pérdicos? Sí, de la pereza. Así es. Dice en San Mateo 5, 18. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar fruto bueno. Así es que, ¿qué somos? ¿Damos buen fruto, vamos a dar buen trabajo o damos mal trabajo? ¿Cómo somos nosotros? Dice en el 18, no puede el buen árbol dar mal fruto ni el árbol malo dar frutos buenos. Así es que, si somos buen árbol, vamos a dar buena fruta. Entonces, a veces nos entra poco la pereza, pero en realidad es árbol bueno. Y podemos dar buen fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó nuestros pecados. Él nos dio el don de amor. Él nos dio el don de poder hacer el trabajo bien. Porque lo dice la palabra. Los mandamientos lo dicen. Hay que hacerlo bien. Vemos en Cololicenses 3, donde dice que debemos de hacer el trabajo aquí para los hombres como si lo haciéramos por Dios. ¿Verdad? Por eso hay que hacer el trabajo bien. Dice en Proverbios 26, 14. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Dice, es una excusa. No es que no me salgo porque está el león. A veces, no es que hace mucho frío, no vamos a salir. Y luego ya cuando hace mucho calor, no es que no voy a salir porque hace mucho calor. Mejor deberíamos decir. Es que soy muy perezoso. Y pues, quiero dar esa excusa. Es que hace mucho frío, mucho calor. No quiero trabajar, ¿verdad? Soy perezoso, ¿verdad? Así lo dice. También lo dice en Proverbios 6, 9. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y también hay otro en Proverbios 22, 13. También dice lo mismo que hemos leído. Dice, el perezoso, el león está afuera. Será muerto en la calle. Dice, voy a ser muerto en la calle si salgo. Entonces, muchas veces no queremos hacer el trabajo. Muchas veces no queremos ir a hacer el trabajo de Dios por perezoso. Nomás por no querer hacer algo. ¿Qué hemos cantado ahorita? ¿Cuánto Dios hizo por nosotros? ¿Cuánto hizo Jesús por nosotros? ¿Ahora qué damos nosotros por Él? Hay que ponerlo en nuestra vida. Aquí voy a entrar en lo que va a doler más a muchos. Tito, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer ese versículo. Y no más por el amor del dinero. Esto pasa mucho, mucho. Dice, Tito 2, 5. Dice, hacer prudente castas cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso lo dice que una mujer, una ama de casa, una mujer que está casada, ¿verdad? Que su esposo viva. El hombre debe de ir a ganar el pan. Pero hoy en día lo tenemos al revés. Muchas veces los hombres en casa de perezosos y la mujer trabaja. El hombre dice, voy a sentarme aquí a ver cuando me viene el trabajo. Se espera ahí sin que se levanta y busca trabajo. No. No, pues ahí mi mujer anda buscando. Ella anda trabajando y pues me trae el pan. Yo aquí me quedo con los videojuegos o con la televisión, ¿verdad? Eso nos pasa hoy en día. Por eso tenemos tantos matrimonios quebrados. ¿Están de acuerdo? Y luego, pues después, cuando los hombres no hicieron bien el trabajo o cuando mueran, a veces las mujeres sufren mucho por eso, ¿verdad? Y es muy triste. Si nosotros hacemos el trabajo bien, va a quedar suficiente para la familia. Hay que cuidar nuestra familia. Hay que ver más lejos porque no sabemos cuándo morimos. Y tampoco dice la palabra que debemos de preocuparnos por mañana, ¿verdad? Pero hay que ver por hoy. Si puedo hacer el trabajo bien, lo hago. Y no, por esa razón, yo no dejo a mi esposa ir a trabajar. Hoy en día tenemos eso mucho. Las mujeres van y trabajan, los hombres no hacen nada. O nomás con sus amigos, tomando. Así hay muchas cosas, ¿verdad? Y luego, cuando llega el día de los payments, tienen que hacer los pagos. Es que no tengo dinero. Mujer, ¿me prestas poco? Ellos se gastaron todo su dinero. Y la mujer tenía que trabajar para ayudar, para pagar. Eso es muy mal. Jamás debería de ser eso. Dice aquí, en lo que hemos leído ahorita, dice, porque raíz de todos los malos es el amor al dinero. Por eso hoy en día trabajan el hombre y la esposa. Y hablo de las familias, no como viudas o hombres. No digo que ellos están en esto, ¿verdad? Nomás para no sentirse mal. Y no lo veo que lo dice. Lo habla de hombre casado y mujer casada, ¿verdad? Esposo y esposa. La mujer es una ama de casa. Debería de cuidar la casa, los hijos. Hoy en día llevan los hijos a unos incrédulos que los cuiden. Nomás por el dinero. No les enseñan nada de la palabra de Dios. Allí en la televisión, todo el día. ¿Qué aprenden de Dios? Nada. Nomás de cosas humanas que no les acerca a Dios. Y eso es muy mal. Hay que hacerlo al revés. Bajar la televisión, los videojuegos y llevarles una palabra de Dios, una Biblia. Y que en vez de andar con las televisiones y videojuegos, que estén en la palabra de Dios. Eso ayudaría mucho más. Tuviéramos hombres más fuertes. En Cristo estarían más fuertes hombres. Hoy casi no vemos muchas iglesias que van compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque crecieron y nunca salieron. Y andaban en los videojuegos y nunca hacían algo con Dios, ¿verdad? Por Dios. Y por eso ellos dicen, no, pues es normal. Fueron cristianos. Ahora todo el mundo son cristianos. Si le preguntas si conoces a Dios, sí, sí. Yo soy cristiano, pero en realidad no lo son. No lo viven, ¿verdad? Y es muchas veces nomás por la pereza. Nosotros teníamos la pereza, no llevábamos nuestros niños hacia el trabajo. Enseñarles el trabajo. Llevarles para compartir el evangelio. Y por eso ellos no lo hacen ya cuando crecen. Porque ¿qué hacen los niños? Es lo que ven al papá hacer, ¿verdad? Y es muy importante que lo hacemos también. Vamos a ver algunos puntos como destruir la pereza. ¿Cómo podemos destruir la pereza? Vamos a leer un versículo en Proverbios. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dice, mire a la hormiga. ¿Cómo trabaja una hormiga? Va y trabaja. Lleva su comida para que tenga, para el tiempo del frío. Cierran el hoyo, ahí están. Tienen suficiente comida. Una hormiga a veces está más viva que nosotros. Está más terco. Y no se debería de hacer así. Vamos a leer otro versículo en Efesios. En Efesios 4.28. Dice, El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesitado, que necesita. Así es que trabajamos para que podamos dar al que necesite en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo destruimos la pereza? Ponernos a trabajar. Dejar de ser flojos. Dejar de dormir. Y levantarnos. ¿Verdad? Y por eso es muy importante. Y lo voy a decir así. En pocas palabras. ¿Qué hemos aprendido? El que no nace para servir, no sirve para vivir. Porque un perezoso no sirve. No va a servir a alguien. Cuando nosotros nos levantamos y hacemos algo, vamos a servir a alguien. Vamos a meter tiempo, trabajo, gastar para servir al otro. No nomás para nosotros. Cuando nosotros somos todo para nosotros, somos unos perezosos. Cuando decimos así, cuando repartimos. Uno para ti, dos para mí. Uno, dos para ti. Y tres para mí. Es que soy muy perezoso. Quiero ganar más. Y no quiero dar, ¿verdad? Entonces dice la palabra, no sirve. Lo dice la palabra en el texto. Todo junto. Si no queremos trabajar, que tampoco comemos. ¿Qué va a pasar si no comemos? Vamos a morir, ¿verdad? Si no comemos, vamos a morir. Dice, si no quieres trabajar, entonces ¿para qué sirves? Entonces mejor muere. Así lo vimos ahorita en el texto. Y pues, espero que hemos aprendido. El último mandamiento dijo, calma, nunca nadie murió por descansar. Pero, dice la palabra de Dios, si no más descansamos, entonces viene nuestra pobreza como un hombre armado, dice la palabra de Dios. La pobreza viene como un hombre armado. Antes que crees, ya pasó. Antes que lo piensas, te llegó la pobreza. Por eso, hay que trabajar. Ahora que podemos. Ahora que tenemos la salud. Desde aquí en adelante, nadie más tiene que trabajar. Podemos trabajar. En la mañana, cuando despertamos, podemos dar gracias. Gracias por nuestros pies. Porque hay mucha gente que no tiene los pies para poder ir a trabajar. Cuando nos levantamos, podemos dar gracias por nuestros ojos. Porque muchos no tienen ojos para ver el sol tan brilloso, ¿verdad? Por eso es muy importante. Vamos a cambiar nuestra mente de pensar a las cosas. Y luego, ¿cómo destruimos la pereza? Leer la palabra y hacer lo que dice. Con eso, lo vamos a hacer. La palabra dice, trabajen para que el otro también tenga. Dice, lleven la palabra para que otros también pueden llegar a conocer a Dios. Vamos a trabajar no nomás en lo físico, pero en lo espiritual. Y yo espero que nosotros podemos cambiar poquito. En vez de trabajar doce horas al día, trabajar a lo mejor como unos siete, ocho. Y dar unas horas a nuestro Señor. El que nos creyó. El que murió por nosotros en la cruz. Hay que dar algo en cambio, ¿verdad? No más hacia el amor que Él tenía por nosotros. No porque vamos a pagar lo que Él hizo, no. No más porque cuando alguien hace cosas buenas, nosotros tenemos deseos, ganas de dar algo para atrás, ¿verdad? Vamos a terminar con oración. Vamos a cerrar con oración. Y vamos a compartirlo. Para los que nos ven en el YouTube, les recomiendo que pongan subscribe allí en el YouTube channel. No se olvidan allí, subscribe. Y luego compartan el video. Si ustedes conocen a algunos que a veces son muy perezosos, compártenlo. Y si no, pues para ustedes mismos. Yo creo cuando checamos en realidad, nosotros nos gustaron más los mandamientos del flojo, ¿verdad? Pero vamos a agarrar la palabra de Dios en vez de eso. Cerramos con oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracia por este día que nos distes. Y te damos gracia por tu palabra que nos distes. Y te pedimos para que bendizcas a cada uno que vino este hermoso día para escuchar la palabra. Y te pido para que bendizcas a todos que escuchan allí en el YouTube o en el WhatsApp, Padre. Bendizquenlos y ayúdelos para que se les quite la pereza, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.